Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la menstruación dolorosa. Bueno, pues es un trastorno ginecológico que se estima que afecta aproximadamente a un 30% de las mujeres de edad reproductiva. O sea, un gran número, realmente. Bueno, pero pues hay que explicar por qué se produce el dolor menstrual, lo que también se llama dismenorrea. Eso es en términos médicos. Bueno, algunas personas pues lo padecen ya de hace bastante tiempo, desde la adolescencia, desde que empiezan a menstruar. Aunque se dice que mejora con la edad, o que suele mejorar después de tener hijos, lo más importante pudiera ser que existan tratamientos efectivos para atender este tipo de situaciones, este tipo de incomodidad, postración. Bueno, muchas personas incluso suspenden sus actividades, sus labores cuando están menstruando con mucho dolor, con mucha molestia. Bueno, cada mes habrá que explicarlo, ¿no? La capa que recubre el útero por dentro, a eso se le llama endometrio. Es como para formar un colchón, una cama, en la que va a anidar el óvulo si es fecundado. Claro que si no hay fecundación, el endometrio se desprende, se expulsa fuera del cuerpo. Esto pues ocurre gracias a la secreción de prostaglandinas. Son como sustancias biológicas que contraen, encogen el útero. Estas contracciones son similares a las de un parto, aunque pueden ser de intensidad variable. Aún así, aunque se entiende que la intensidad es menor, puede ser bastante doloroso cuando está ocurriendo, cuando se están padeciendo estas contracciones. Aunque la mayoría de las veces, pues no se encuentra ningún otro padecimiento que esté provocando el dolor menstrual, bueno, a eso le llama dismenorrea primaria. O sea, no hay otra cosa. Lo único que hay, pues, dolor menstrual. Veamos qué nos dice Gregorio. Está con nosotros, adelante, te escuchamos. Claro que sí, maestro. Realmente es muy usual que haya este tipo de dolores en el área genital. Incluso cuando hay menstruación con dificultad, como usted lo menciona, la dismenorrea, pues es un asunto muy doloroso que, pues, las mujercitas padecen día con día y que además, pues, es mes con mes también, o sea, es muy repentino. Entonces, para esto vamos a utilizar plantas analgésicas, vamos a utilizar plantas que tengan la capacidad de disminuir el dolor, porque también aquí se van a presentar espasmos uterinos y esto, pues, a su vez va a provocar más cólicos, va a provocar también que haya más afección en el área genital de la mujer y, pues, hay que buscar la manera de disminuir estos dolores muy característicos. Adelante, Rodrigo. Sí, tienes razón. Hay que buscar disminuirlos. No hay que quedarse con ese tipo de molestias pensando que es inevitable. Realmente se soluciona. Claro, ahora hay que indagar un poco, ¿no? Por ejemplo, existen algunos otros padecimientos que empeoran, ¿no?, la situación. Esto se le llama dismenorrea secundaria. La más frecuente es la endometriosis, en la cual el endometrio, que en condiciones normales solo debe crecer dentro del útero, pues se extiende fuera de éste. Entonces, cuando sucede esto, pues, se clorifica. Cuando no se atiende, pues hay que atenderlo con prontitud. Es muy común entre las mujeres. Les va a causar un intenso dolor. Sufrimiento, claro. Incluso puede llevar a la infertilidad. Y se piensa, de acuerdo a las estadísticas, que el 10% de las mujeres entre 15 y 45 años sufren de endometriosis. Entonces, pues, se presenta entre este porcentaje del 10% de las mujeres, repito, de entre 15 y 45 años, problemas de infertidad se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, pues, habrá, pues, que atenderlo, porque, pues, también es una situación en la cual la persona puede llegar a esta situación de ser infértil. Entonces, en esta afección, endometriosis, pues, las células que normalmente recubren el interior del útero, el endometrio aparecen en otras partes del organismo. Por ejemplo, en el exterior de las trompas de falopio, los ovarios, también la vejiga, incluso, ¿eh? Estas células se comportan de la misma forma que las del endometrio. Y en respuesta a las hormonas femeninas, crecen, también crecen durante el ciclo menstrual. También sangran durante la menstruación, imagínense. ¿Cuáles son los síntomas de la endometrio? Es porque hay que estar al pendiente, ¿verdad? Hay dolor, hay una menstruación muy intensa, muy abundante. Hay dolor durante la relación sexual. Hay un dolor pélvico que no, no deja en paz. Y les digo, por la infertilidad. Claro, en ocasiones todo esto ocurre con dolor de espalda baja. ¿Sí? Mucho dolor, mucha molestia. Bueno, algunas personas, algunas mujeres, sin embargo, no muestran ningún síntoma de la enfermedad. Incluso no saben que la padecen. Entonces, unos días antes del sangrado, las mujeres empiezan a notar una serie de alteraciones físicas. Incluso psicológicas, ¿eh? La duración, la intensidad, va de leve a muy intensa, es variable. Depende de cada mujer. Pero vamos a distinguir algunos síntomas más. Vamos a ubicar si es el padecimiento. Porque también se puede atender al mismo tiempo que ese tipo de molestias, dolores, incomodidades. ¿Sí? Hablamos mucho de dolor. Entonces, el dolor generalmente es de tipo calambre, en la zona baja del abdomen, a veces en la espalda. También náuseas, vómitos, diarrea, también da diarrea. La barriga, pues, está hinchada. Hay dolor también de cabeza, incluso ahí llega el dolor. Psicológicamente, bueno, en las emociones que experimentamos. Cansancio, ¿no? Tristeza. Puede haber ansiedad. Puede haber irritabilidad. Bueno, pues, esto es lo que está sucediendo, ¿no? A muchas mujeres y hay que atenderlo. Hay tratamientos que son excelentes, ¿eh? Se pueden utilizar. Ciertas combinaciones de plantas que generalmente, pues, realizan este papel. Estar equilibrando a la mujer. ¿Por qué? Pues, son varios factores. Por ejemplo, también el estrés, los cólicos menstruales. Entonces, el manejo del estrés puede ayudar bastante a aliviar los cólicos en algunas personas. Porque las personas con altos niveles de estrés son dos veces más propensas a reportar este dolor menstrual. Entonces, pues, aquí es importante que nosotros utilicemos estos recursos, las plantas, porque van a cumplir varias funciones. Esto es muy importante. Tener un recurso, pues, que en verdad solucione. Veamos las causas, ¿verdad? Ya vimos algunos. Sobre todo endometriosis y la persona que está muy alterada de los nervios. Entonces, pues, sí, podemos nosotros atender con plantas esto que le está sucediendo, ¿no? Ahora, pues, repentinamente los calambres que experimenta la persona pueden empeorar. Entonces, son severos. Incluso puede tener algo de fiebre. Dolor. Aparte de fiebre, con dolor de su periodo. Incluso, cuando no está en su periodo menstrual, también tiene dolor. Imagínense, entonces, lo que tenemos que hacer realmente, pues, es atender, ¿no? Aquí, pues, la estrategia, pues, implica que sí, podemos utilizar analgésicos uterinos. Porque viene el dolor de ahí, no del cuadro pélvico. Y cuando hay dolor en el cuadro pélvico, pues, sí. La persona experimenta dolor en todo el cuerpo. Incluso hasta en la cabeza estamos mencionando. Los estados nerviosos, también hay que atenderlos. Cambian humor. La persona se siente nerviosa, se siente inquieta. Bueno, es realmente una respuesta a la molestia física que tiene. Esa fatiga, pues, el dolor siempre roba energía. También, pues, aparecen en el rostro imperfecciones como espinillas también. Se hincha. Le duele la espalda. Los senos están muy sensibles y dolorosos a la palpación. Y, incluso, pues, estamos mencionando que sí hay diarrea, pero también, pues, puede haber estreñimiento en algunas personas, ¿no? Entonces, pues, más que nada tenemos que participar del tratamiento, ¿no? Aunque la fórmula, pues, se va a elaborar tomando en consideración, pues, este tipo de factores que están influyendo, pues, también la persona, el paciente tiene que participar. Por ejemplo, tiene que ser una dieta equilibrada. Tiene que consumir fruta, verduras frescas. Las dietas cárnicas, pues, sí, habrá que evitarlas porque con dietas cárnicas, pues, sabemos que pueden ir algunas hormonas. Y este tipo de hormonas, pues, van a alterar, van a dar regular, aumentar las que ya hay, creando molestia, ¿no? Creando alteración. También, hay que reducir el consumo de sal en la dieta porque hay una hinchazón abdominal. Ahora, para reducir la ansiedad y la inquietud, habrá que evitar algunas cosas que nos alteran. Por ejemplo, la cafeína. Los, los edulcorantes muy intensos, por ejemplo, los artificiales, ¿no? Que prometan mucho porque no hay calorías, pero la verdad, pues, muchas personas están experimentando ese tipo de alteraciones orgánicas donde, pues, hay dolor, hay molestia y hay alteración de la menstruación. Ahora, pues, también habrá que hacer un poco de relajación, meditación, yoga. Esto es importante también porque, pues, está la persona realmente muy alterada. Vamos a utilizar algunas plantas, algunos tratamientos que desde hace muchísimos, decenios, milenios, centurias se están utilizando para atender. Siempre ha existido esta situación, estas molestias, ¿no? Estos dolores, estos cólicos. Hay tratamientos muy específicos. Hay plantas que hoy vamos a mencionar. Una de ellas, pues, es el salguero. Bueno, entonces, vamos a platicar del salguero ampliamente. Pero es importante también, por ejemplo, que la persona si fuma, pues, deje de hacerlo. Si está tomando alcohol, también deje de hacerlo porque esto altera bastante, ¿no? Por ejemplo, fumar está muy relacionado con los cólicos menstruales. Cosa a los dolores cuando ya son más intensos. Estas personas que fuman tienen mayor riesgo de experimentar los cólicos menstruales severos. Entonces, el riesgo va aumentando con el tiempo. Mientras no se deje de fumar, claro. También fumar de manera pasiva. Ha evidenciado que aumenta estos dolores, estos cólicos menstruales. También, pues, es bueno ejercitarse, ¿no? Porque en sí, el ejercicio ayuda a reducir los cólicos. En parte debido al incremento en el flujo de sangre hacia el abdomen. Entonces, esto revela que haciendo ejercicio del que llaman aeróbico, ¿no? Que son estiramientos. Como yoga, pues, también. Pueden reducir la intensidad del dolor menstrual. Así como sudoración. Porque sí, dura bastante en algunas personas. Porque incluso, aunque no estén menstruando, ya tienen el dolor. Eso es una incómodidad tremenda, ¿no? Entonces, pues, hay que ayudar a través del ejercicio. Eso no tiene que ser violento. Tiene que ser suave. Casi de estiramiento, de relajación. Va a contribuir para disminuir el dolor. Y así, pues, las plantas, ¿no? Son una ayuda extraordinaria. Siempre se ha recurrido a ellas para cuando hay cólico dolor menstrual. Incluso cuando hay abundancia. Cualquiera que sea. El dolor pérdico, pues, es definitivamente bastante intenso. Que incluso, pues, las personas no se levantan de cama. Están, pues, soportando, ¿no? Porque los analgésicos comunes, o que son de receta, o mental libre, pues, poco hacen, ¿no? Más bien tienen que esperar que pase, pues, el dolor. Pero, pues, a veces tarda. Mejor acudir a las plantas, a las formulaciones herbales. Que sí, efectivamente, van a resolver. Van a ir haciendo que cada vez el dolor sea menos intenso. Que se presente más espaciado. Hasta que definitivamente, pues, ya no se presente más. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de con qué resolver. Porque se presentan varios cuadros, ¿no? Estamos viendo que puede presentarse incluso fiebre. ¿Sí? Es calofrío, ¿no? La fiebre a veces no es tan alta, a veces sí. No importa, pero el dolor es muy intenso. Dolor de espalda, dolor de abdomen, dolor de pelvis. Bueno, también inflamación en los órganos reproductores. Inflamación en las mamas. Entonces, pues, aparte de eso, pues, la persona se siente muy cansada, muy agotada. Tenemos que utilizar una planta que tenga suficientes acciones terapéuticas para poder brindar una muy buena atención. Para que la planta sea certera. Una de ellas es el salguero. El salguero, pues, es fiebre y fuga. Incluso la gente lo utiliza cuando hay reumas. Y lo más importante, quizá, que esta planta estónica va a fortalecer los órganos reproductores para evitar. Pues, pues, que vaya a haber algún daño, ¿no? Regula las hormonas para evitar que el exceso hormonal esté motivando que hay endometriosis. O sea, mucho endometrio. Más allá de su capacidad, de su lugar, de su sitio donde debe de estar. Sale, abandona, porque es demasiado. Entonces, pues, ya vimos que puede ir directamente a las trompas de falopio, a los ovarios, a la vejiga. Y, bueno, pues, cuando ya es así, el dolor, pues, se reparte más, más intenso, ¿no? Lo que tenemos que evitar es exactamente este desgobierno hormonal. Y esto se logra con el salguero. Se utiliza para paliar todo tipo de dolores, ¿no? Incluso especialmente de la cabeza. Aparte, tiene propiedades anticoagulantes. Decimos, para mucha gente que necesita mucha fluidez en su sangre, que no se coagule, que no haga semisólidos porque puede provocar una obstrucción, pues, da buen resultado. Entonces, también se utiliza como astringente. Y para los tejidos que están muy laxos. Este es el caso de las inflamaciones, que luego quedan los tejidos muy holgados. Entonces, es astringente. Incluso se pueden hacer baños o lavados vaginales para cuando hay infección, cuando hay inflamación, cuando hay irritación. Dolor severo. Entonces, por ejemplo, después de la menstruación, es una planta estupenda para practicar un lavado vaginal para que todo residuo sea eliminado, que no quede nada. Para que quede el útero limpio, la matriz, todo el área genital, quede perfectamente después de la menstruación sin ningún residuo. Y esto, pues, favorece bastante para que no haya proliferación de microorganismos, de gérmenes, bacterias, que después nos van a dar mucha guerra. También, pues, es desintoxicante. Entonces, la persona puede utilizar esta planta, pues, para depurar perfectamente bien todo su organismo. Porque a veces hay muchos químicos, ¿no?, que hemos consumido a través del ambiente, a través de la alimentación, a través de fármacos, no sé. Necesitamos depurar el organismo, porque de lo contrario, pues, se va a presentar mucha alteración, porque, pues, están ahí, haciendo estorbo, ¿no?, digamos. El cuerpo trata de extraerlos y aparecen muchos síntomas, ¿no?, que, pues, no debieran de estar, no debieran de presentarse, pero que si damos una ayudada, una desintoxicación, con una depuración orgánica, y aparte tonificamos, entonces la persona se va a sentir más fortalecida, más resistente, que es lo que buscamos hoy en día, que haya mayor resistencia, mayor fortaleza. Y esto con qué se logra con ciertas plantas que tienen esas propiedades. Incluso se utiliza cuando hay heridas, ¿no?, para gente que tiene una mala circulación, pésima, ¿no? Algunas personas no han utilizado con bastante éxito cuando, pues, se presenta falta de irrigación de manera periférica, o sea, personas diabéticas que no les llega bien la circulación o a veces hay estancamiento sanguíneo y tenemos el problema de que puede presentarse una, una gangrena, ¿no? Entonces utilizamos esta planta muy socorrida, ¿eh?, bastante socorrida. Gente que tiene los nervios muy alterados, que no está tranquila, que está muy inquieta, que está muy alterada, puede utilizar esta planta y le da buen resultado. Incluso cuando la persona en esos procesos reumáticos quiere eliminar el ácido úrico, ¿no?, entonces, pues, usa esta planta. Pero, bueno, regresemos a lo que nos atañe, que es la salud del sistema génitourinario, porque también, ¿no?, actúa bastante bien para que los riñones se refresquen, porque a veces todo se complica, ¿no? Hay problemas con la menstruación, que es dolorosa, que es abundante, pero también los riñones están comprometidos y, por lo tanto, también hay dolor renal, dolor, digamos, en la parte baja del abdomen, lo que llamamos una inflamación de la vejiga. Al orinar, pues, se presenta ardor. La orina sucia es pestilente, rebotada y también, pues, hay que atenderlo al mismo tiempo y esta planta tiene esa ventaja muy destacada. Vamos a escuchar más a Gregorio Rodríguez, que está con nosotros, más comentarios acerca de esta planta. Te escuchamos, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, maestro. Claro que sí, durante todos estos síntomas que van apareciendo, también es muy característico que haya estrechamiento en la vagina y, bueno, pues, esto puede producir que haya dolor durante el coito y, bueno, para esto vamos a utilizar el salguero, que es una planta, pues, analgésica, sedante. Nos va a ayudar a eliminar el dolor. Es una planta que ha sido utilizada durante mucho tiempo. Incluso aquí en nuestro continente también se ha utilizado muy característico el salguero de Norteamérica por ser utilizado, pues, sobre todo como desinflamante para aquellos padecimientos en los que se ve involucrado la inflamación de las articulaciones. Incluso se ha tratado tradicionalmente para, se ha utilizado para tratar el dolor provocado por el reumatismo, provocado por el frío. Sí, también cuando hay inflamación en las articulaciones, hay dolor de huesos, también se utiliza. Nosotros también tenemos unas bolsas que contienen líquido sinovial y estas bolsas que se llaman bursa, sirven como amortiguadores para que los músculos, las articulaciones y los huesos, pues, no entren en confrontación, no haya ahí un desgaste, no haya una opresión que cause dolor y a este tipo de inflamación cuando se presenta se le denomina bursitis y lo que, pues, produce es sobre todo dolor, hinchazón, rigidez en las rodillas, se puede presentar sensibilidad también en los codos, en los hombros, en la cadera, incluso en los talones y para todo esto, pues, se utiliza con mucho éxito el salguero. Aquellas personas que sufren de dolor de cabeza, de dolor de oídos, personas que tienen rigidez muscular, personas que les duele la espalda, pueden utilizar el salguero con mucha efectividad, personas también que tienen problemas de memoria, que tienen problemas de estrés, de ansiedad, pueden utilizar el salguero también y también va a servir para tratar el insomnio o ciertas alteraciones del sueño, por ejemplo, hay quienes dicen que se despiertan, no sé, a las cinco o seis de la mañana y ya no pueden dormir, o personas que no logran tener sus ocho horas de descanso, que es lo que marcan como mínimo para que haya un descanso, pueden tomar el salguero porque de verdad que es una planta tranquilizante, es una planta que nos va a ayudar a relajar y a mejorar el sueño, personas también que pues desean mejorar o prevenir problemas cardiovasculares, que desean mejorar la circulación de la sangre, que tienen colesterol, triglicéridos, el salguero es una planta que va a prevenir la arteriosclerosis, es una planta que cabe mencionar que contiene un compuesto activo que se llama ácido salicílico, el cual pues nos va a ayudar a eliminar el dolor, a desinflamar, pero también nos va a dar un efecto anticoagulante, es decir, va a impedir que la sangre esté demasiado gruesa, que la sangre se coagule porque hay enfermedades de tipo infecciosas como la malaria y algunos virus que precisamente atacan la sangre, precisamente lo que hacen es coagularla, entonces vamos a prevenir este tipo de pues de trastornos que van a ser ocasionados principalmente por enfermedades de infección viral con el salguero, también hay una planta con la que se utiliza muy a menudo que es la la ulmaria, también es rica en ácido salicílico y pues es muy apropiado también utilizarla, combinarla con el salguero para tomar como un tratamiento preventivo y bueno aparte de ayudarnos a tratar lo que son problemas cardiovasculares también lo vamos a utilizar para tratar problemas por ejemplo como la artritis reumatoide donde el dolor es más constante donde ya se puede apreciar deformidad en las articulaciones principalmente en los dedos en las muñecas en los antebrazos entonces vamos a utilizar el salguero para impedir que estas enfermedades se desarrollen y que nos causen dolor inflamación personas que también sufren de fiebre de enfermedades que nos causan la elevación de la temperatura por ejemplo una infección de gripa un catarro también podemos utilizar el salguero como una planta que va a ayudar a disminuir el calor corporal ya que también pues nos ayuda a abrir los poros y que de esta manera pues el cuerpo se vaya enfriando por medio de su sistema natural de enfriamiento que es provocando la sudoración también nos va a ayudar el salguero para todo este tipo de problemas adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien pues estamos platicando de cómo atender eficientemente con salguero algunos padecimientos salguero pues tiene mucha historia no muy lejana incluso pues sabemos que contiene salicilina ácido salicílico algo muy común no nada más que generalmente escuchamos como ácido acetil salicílico la aspirina verdad que utilizamos hoy para prevenir ciertos padecimientos cardíacos cierta coagulación que se presente de rápido no inoportuna muchas personas entonces para evitar sorpresas pues tiene esa rutina les han recomendado utilizar ácido acetil salicílico diariamente en el volario pues también tenemos un equivalente que es el natural y ahorita Gregorio mencionó este punto que es tan importante hay una diferencia ¿no? si es químico se llama ácido acetil salicílico si es natural ácido salicílico el efecto es el mismo de hecho el producto sintético copió las propiedades y las hizo ¿verdad? de otra manera industrializada pues del salix alba estamos hablando de salguero la planta de hoy ese nombre pues binomial o científico que tiene salix alba entonces pues también mencionó Gregorio este pues generalmente lo encontramos en planta ¿no? la gente lo puede tomar todos los días sin problema para prevenir para anticiparse por ejemplo algunas infecciones que cursan pues exactamente con mucha violencia ¿no? que impiden la oxigenación porque la sangre se espesa se coagula ahí mismo en su sitio entonces ya no acarrea nutrientes bueno mucho menos oxígeno ¿no? directamente a las células y entonces eso amenaza con una asfixia pues sistémica ¿no? por sistema que pongan ventilador o cosas mecánicas para que la persona respire pues las que no están respirando realmente pues son las células porque la carrera no llega la sangre se espesó bueno entonces utilizamos ácido salicílico que la la fuente original sería el salguero esa es una otra la ulmaria que también mencionó esa generalmente viene en cápsulas porque la ulmaria es pirea es europea entonces ya la recibimos estandarizada ya para dosificar esas se toman en cápsulas que sería entonces nuestra aspirina vegetal no química vegetal igual usted puede tomarse una diaria espirea ulmaria la planta entonces viene en cápsulas y es una fuente de ácido salicílico o sea natural lo que estamos mencionando hoy también el salguero es otra fuente natural entonces usted si quiere tomar un té ¿verdad? un cocimiento de la planta lo puede tomar todos los días el salguero es fuente natural por eso es que tiene tantas propiedades exactamente la aspirina sintética pues exactamente fue elaborada industrialmente a partir de este conocimiento ancestral pero bueno usted quiere tomar algo que no agreda que no haga sangrar su estómago su intestino esta es la opción también para las personas que a la aspirina química pues les afecta porque tienen alergia a ella pues aquí no hay alergia puede tomar la aspirina vegetal que es a base de ulmaria o puede tomar su té su planta directamente para hacer un cocimiento que es el salguero ese es su equivalente la explicación para que usted comprenda las propiedades de las plantas como se anticiparon por cientos de años por siglos por centurias verdad o por milenios a lo que es el conocimiento sintético de algunos fármacos bueno pues continuamos con un servidor para que le elabore yo su fórmula bien vamos a ocupar que nos proporciona un correo para enviarle su fórmula para hacerlo más rápido porque luego nos entretenemos mucho pero ya con el correo pues la elaboramos y se la vamos mandando de inmediato nuestras fórmulas que elaboramos nosotros las colocamos en nuestra página para que usted disponga de ellas para que pueda reenviar o para que pueda usted adquirir pueda usted comprar lo que necesita su fórmula para que pues ya pueda utilizarla ¿no? para que usted tenga la fórmula ya en casa para que le llegue por paquetería de forma pronta rápida e inicia su tratamiento bueno la página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse con nosotros a través de twitter con arroba la voz guión a ver otra vez arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien ahora si vamos a mencionar a nuestros patrocinadores para que usted si tienen alguna duda se contacte con ellos en la ciudad de México y en la zona centro en el centro histórico tienda de reciente apertura calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Chalco tienda autorizada en el estado de México avenida Cuauctevo número 36 entre calle Rima Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cobarrubias estado de México teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en Chalco estado de México ese es el teléfono en Texcoco Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral ahí frente a Coppel exactamente en Texcoco estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Villa Nicolás Romero estado de México calle Niños Héroes sin Número entre la avenida 16 de Septiembre y cerrada Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Naucalpan Estado de México tienda autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4 a Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera recuerden Naucalpan Estado de México tienda autorizada teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Circunvalación Centro de Asesoría Herbolaria Ciudad de México en la Merced Avenida Nillo de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Balbuena cerca del metro de estación Merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda en la avenida de Circunvalación 1016 Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 37 y línea y línea de ayuda herbolaria no se lo olvide que usted necesita alguna fórmula no puede salir de casa pues puede llamar directamente a la línea de ayuda herbolaria le doy el teléfono anotamos 55 57 64 59 50 59 50 59 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien pues regresamos ya con la fórmula bien continuamos estamos platicando entonces de cómo utilizar nuestras fórmulas pero vamos a elaborar nuestra fórmula del día muy importante ¿no? para que tengamos exactamente un apoyo sustancial efectivo con formulaciones que van a resolver no solamente van a entretener el padecimiento no lo van a enmascarar sino que van a directamente a desactivar para que ya no se presenten con tanta crudeza se vaya disminuyendo es para menstruación dolorosa o lo que se llama dismenorrea o hay dolor durante la relación sexual hay dolor pélvico puede haber infertilidad hay dolor en la espalda baja incluso es tan fuerte el dolor que puede presentarse en la ósea puede presentarse vómito diarrea o extrañimiento la barriga pues está hinchada hay dolor de cabeza en el estado de ánimo pues hay cansancio tristeza ansiedad irritabilidad ahora el dolor más a menudo se debe a los calambres menstruales que son dolores palpitantes o cólicos en la parte baja del abdomen decimos hay dolor de espalda baja dolor de espalda baja diarrea bueno ya entendimos cuál es la situación ya la describimos bien ahora vamos a elaborar la formulación que vamos a ocupar anotamos te chichimeca enebro parra arándano rojo mezquite dulce salguero menciono otra vez te chichimeca enebro parra arándano rojo mezquite dulce salguero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos borraja con prímula chía y luego una cápsula que lleve aceites de omega 3 bacalao y salmón omega 3 bacalao y salmón mango africano mencionamos de nuevo borraja con prímula chía es una semilla semilla de chía aceites de omega 3 bacalao y salmón mango africano y esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora vamos a utilizar nuestro recurso adicional nuestro producto adicional que tiene como finalidad desde luego atender el padecimiento y ayudar para la solución pero también anticiparnos algún padecimiento infeccioso verdad para evitar que algún microorganismo algún germen oportunista pues nos enferme entonces el producto adicional el día de hoy es elixir de quinasia elixir de quinasia que se va a tomar a tomar a levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse nuevamente estar bien protegido estar bien cubierto ¿no? con un buen escudo para que no haya infección tan fácilmente sino que el cuerpo se defienda elixir de quinasia la clave la clave 1821 1821 bien continuamos verdad vamos ahora a atender a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Guadalupe Gutiérrez Martínez doctor bueno te atiendo con gusto Guadalupe adelante te escucho si doctor mire se me inflaman mucho los intestinos y ya de que se me inflaman los intestinos se me inflaman todos los órganos si y este tengo la la gastritis ya tengo úlceras en la gastritis ya todo lo que como me hace daño toda la comida lo poquito que como se me regresa echada perder la comida agua que tomo igual ahora también tengo la seporosis ya la seporosis si no se ya tengo con ella como 10 años y ya este mis huesos de mis brazos se me están enchuecando me duelen mucho los huesos de los de los tobillos de los pies los huesos de las rodillas y del lado izquierdo lo que es de la cadera la como se llama la cadera de la cintura me duele muchísimo hasta el pie la ingle no puedo ni doblar ya la pierna me duele mucho pero me duelen los huesos doctor mis huesos mis huesos de mis dedos de mis manos también cuando me como constantemente uso agua me lavo las manos y ya me truenan los dedos de las manos y luego cualquier cosa que hago me da como ansiedad como que me sofoco y luego la bueno cuando me agacho o me cuesta trabajo ponerme mis calcetas de mis zapatos como que me gruñe mi pecho mi garganta como si fuera yo gato así como que me gruñe mi garganta y ahora ya me duele mucho la espalda los riñones ya ya no si te entiendo ya ya no sirvo doctor como no claro que sirve bastante ya tengo estas enfermedades pero si se solucionan no te preocupes que edad tienes tengo 76 años si cuanto pesas déjeme usted traer el papelito que me dijo mi nieta que lo estudiara si no te preocupes porque le digo el problema que tengo pero tu edad si te la sabes mande tu edad si te la sabes si 76 luego tu peso no sabes verdad no aquí lo tengo espérenme permítame no no te preocupes yo te espero con gusto mientras hago voy empezando a hacer la fórmula entonces ya nos dijo que lo que sucede pues entonces hay que fortalecerla bastante de los huesos y también de los órganos internos para que agarre más fuerza porque si no pues si definitivamente un organismo que está muy debilitado pues sucumbe fácilmente a varios padecimientos bueno vamos mencionando la fórmula ya que se la mencionan otra vez a ella empezamos siempre el tipo de fórmulas con mangle rojo entonces sería mangle rojo y luego vamos a utilizar checait también checait luego vamos a utilizar raíz de indio palo de sol aguardientillo también algo que necesitamos es cabezona de río entonces como fue la fórmula pues la mencionamos mangle rojo con eso inicia luego checait muy importante la raíz de indio el palo de sol el aguardientillo también importante el aguardientillo cabezona de río la agregamos y vamos a agregar una más ¿verdad? cardamomo ya tenemos la fórmula completa entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso porque pues es nutritivo ahora vamos a utilizar suplementos ¿verdad? son los siguientes utilizamos jurema pitanga con crisantelo vamos a utilizar licopeno sangregado fue jurema pitanga con crisantelo licopeno sangregado de estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a las personas bueno ya no nos da tiempo qué pena ya nos viene el tiempo encima pero un comentario muy importante entonces acerca de esta planta salguero es que la pueden utilizar diario que puede tomar en la mañana levantarse y vamos a andar realmente muy protegidos ¿verdad? para evitar pues que un problema cardíaco circulatorio o del sistema respiratorio pues nos vaya a dar una sorpresa así como un preventivo que se utiliza diariamente en este caso salguero que viene así en planta bueno viene molida hacemos el cocimiento lo podemos tomar ahora si usted quiere cápsula toma la espiraumaria pero esa viene en cápsula entonces pues una de la mañana es suficiente una cápsula si no hay ningún padecimiento si nos estamos tomando para anticiparnos a lo que pudiera suceder cuando nos acomete una infección pues aparte es nutritiva todas las plantas son nutritivas eso hay que considerarlo toda la vida de que aparte de que nos van a beneficiar sus activos esos ingredientes tan especiales que tiene que son solución para enfermedad pues se llaman plantas medicinales pues aparte nutren dan minerales vitaminas oligoelementos cosas que el cuerpo necesita para tonificarse en este caso pues estamos hablando de una planta que en verdad tiene esa función plenamente demostrada y por la ciencia desde hace cuanto ya bastante bien despido con una frase pero antes pues me despido Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima una frase anónima lo dice la mente es como un banco lo que depositas es lo que retiras hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud me el ángel de tu salud el ángel de tu salud me le doy el ángel de tu salud